Estoy en comunicación telefónica con la senadora por el departamento de Chuquisaca, Patricia Gómez. ¿Qué nos puede decir de la polémica del uso indebido de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana para trasladar al hijo de la diputada Gina Torres a la paz al cumpleaños del hijo de Yanin Áñez? Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a toda esa audiencia. Bueno, a ver, yo creo que estamos en un momento en el que políticamente todo está bien visto y mal visto al mismo tiempo. Pero ¿le parece correcta esta acción puntual que se use indebidamente un bien del Estado, de todos los bolivianos para trasladar al hijo de una diputada a la fiesta de cumpleaños de la señorita Carolina Rivera Áñez, la hija de la senadora Albeni a cargo de la presidencia? No está bien, como no ha estado bien que Evo Morales en su momento también haya trasladado a muchas mises, haya trasladado a otras personas, haya hecho mal uso de los bienes del Estado. Por eso decía y mencionaba hace un momento de que en estos tiempos de campaña, de política y como en este momento hay un gobierno transitorio en nuestro país... Transitorio que se quiere quedar en el cargo porque supuestamente iba a llamar a elecciones y está incumpliendo. Bueno, no podría yo dar ese... no puedo dar esa opinión. Si usted piensa que puede ser así, no lo voy a corroborar. No es que piense, pero esto es lo que la señora Áñez dijo. Yo tengo una opinión y estoy dando una opinión sobre la primera pregunta y estoy empezando a responder y me da la segunda pregunta y me da la tercera... ¿Usted más que respuesta está tratando de justificar que porque Evo Morales hizo esto? No, pero no estoy justificando. Yo estoy viendo la realidad y estoy haciendo un análisis y le he dicho que no está bien. No está bien que en este momento se haga mal uso de los bienes del Estado como en su momento. No estuvo bien que Evo Morales tampoco usara de mala manera los bienes del Estado. Senadora, ¿sabes que por hacer esta denuncia y por decir que la senadora Torres es mentira, que asistió a la Asamblea, tuvo una amenaza de muerte la diputada Norma Pírola de Cochabamba? Es diputada, la diputada. Y ¿sabe qué? Yo no la he visto en la Asamblea a la diputada Tina Torres. O sea, usted está corroborando los dichos de la diputada Pírola, que dijo que la señora Torres no asistió. Sí, porque yo no la vi, yo no la vi. Y si Norma Pírola tampoco la vio. Yo personalmente no la vi. Y hemos tenido Asamblea. La Asamblea es el conjunto de senadores y diputados. Pero me parece que en la sesión de diputados que se hizo también los días anteriores, a lo mejor estuvo. Yo no soy diputada, por lo tanto no asisto a sus sesiones, pero sí soy servidora. Senadora, del otro lado de la línea está la diputada Norma Pírola. ¿Qué nos puede decir al respecto y de esta manera de justificar de la senadora Gómez que esto se realizó en la gestión también de Evo Morales y restando la importancia? Bueno, un saludo a la senadora y muy buenas tardes a usted. Yo creo que tiene toda la razón. Siempre se ha hecho eso. Sabemos quiénes han manejado los aviones de la Fuerza Aérea, hasta los han homenajeado a muchas personas. Pero sin embargo, en un momento, como decía la senadora Gómez, donde todo está bien y todo está mal, creo que coincido con su opinión, es que realmente no podemos, estamos bajo los delgados hilos, estamos prácticamente en un hilo pendiente, pendiente de un hilo, porque ya es el colmo que todo el país nos saque la mugre a los diputados, primero porque supuestamente a la Cámara de Senadores y Diputados no trabajamos. Segundo, nos obligan a ir a la Ciudad de La Paz, a través de Salqui Laguna Fota y demás, estamos yendo a la Ciudad de La Paz a cumplir con el riesgo de contagiarnos, de contaminarnos, pese a que nos han puesto algunas buenas precauciones en el Parlamento. No obstante, yo no la he visto Estado, el lunes hemos salido, el martes hemos llegado a la Ciudad de La Paz, y yo estoy desde el martes, el martes se ha convocado a pleno, no ha estado la diputada Gina Torres, no ha estado el día miércoles, y ella es de la cuarta secretaría y tendría que haber estado al frente. O sea, diputada, la senadora está corroborando su versión, o sea, esta acusación de que usted está mintiendo, cae la que está mintiendo la señora Torres, porque tanto una senadora como una diputada dicen que ella no asistió. No ha asistido, no ha asistido. Usted está honrando la verdad. Sí, yo estoy diciendo una verdad, yo solamente he hecho, no le estoy fiscalizando a Gina Torres, simplemente he leído una declaración infantil del ministro Murillo, que dice que por razones humanitarias le han trasladado a ella y a su hijo para que la acompañe, porque la pobrecita no puede caminar. Sin embargo, ella pidió el 24 de abril un vehículo, más la suma de 3 mil bolivianos para gastos de gasolina, y pidió 2 mil bolivianos, creo, para viáticos del chofer que tenía que ir a recoger hasta Tarija y retornar. Yo no sé por qué siguen mintiendo ellos. Ellos, estoy diciendo Murillo, Murillo ya ha declarado y ha dicho que ella ha usado el uso del bien del Estado, pero no ha sido el único ministro que lo ha admitido esto. También Yer Conoñas ha admitido, el ministro de la Presidencia, que ha trasladado una Miss Benny, una ex Miss Benny, porque supuestamente también estaba mal de salud. Yo me pregunto y me cuestiono, en un momento de pandemia, como está el COVID en Bolivia, cómo esas ayudas humanitarias nos hacen contra miles de bolivianos que están varados en todos los lugares de las fronteras. Y en segundo lugar, me preocupa, ¿por qué Tarija, que tarda más de una semana enviar sus muestras de COVID, tiene que tardar una semana por vía terrestre y no se hacen uso de estos aviones o estos vuelos humanitarios para que tengan de inmediato las respuestas de enfermos con peligro de perder la vida? Así es, usted, senadora, ¿qué opina de estos vuelos humanitarios que no se hacen para la gente que realmente lo necesita? Yo le doy toda la razón a la diputada Piero, absolutamente toda la razón, y estamos en la misma línea, porque ambas somos del Partido Demócrata Cristiano, ella diputada y yo senadora. Y también, paralelamente a lo que ella menciona, yo puedo cuestionar, la semana pasada se ha enviado un vehículo oficial para que lo trasladen a los senadores de Tarija o a las senadoras de Tarija hasta La Paz, con 14 a 15 horas de trayecto en el camino, o sea, de recorrido. Y no, tampoco les pudieron dar una ayuda o un apoyo con ningún vuelo a ningún otro de los diputados o senadores. Hemos tenido que trasladarnos, arriesgando también en cada parada nuestras vidas, porque yo también había dicho por un medio de comunicación y había cuestionado que la presidenta Copa se estaba equivocando, porque no podía romper la cuarentena. Ella ha sido parte también de este acuerdo para llevar adelante la cuarentena y no se podía romper. Y también estoy muy de acuerdo con la diputada Pierola, porque de un tiempo a esta parte todo el mundo ha creído que puede dar una opinión sobre los sueldos que uno gana, sobre el trabajo que hacemos diputados y senadores, y eso no se cuestiona. ¿Por qué? Porque tiene que tener en cuenta la población boliviana y todos quienes nos escuchan que hay un dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional que todavía campea. Y que en base a esos dos tercios se definen muchas cosas. Y no solamente porque demócratas haya estado en este momento en el partido de transición, tenga que atribuirsele a todos y ponerse en el saco a todos los diputados y senadores. ¿Usted va a pedir fiscalización, senadora, por este mal uso de los bienes del Estado? ¿La diputada lo va a hacer? ¿Usted qué actitud va a tomar? No voy a pedir fiscalización porque me gustaría que los demócratas pidan fiscalización. Por mi parte no voy a pedir la fiscalización. Hay testimonios, hay entrevistas, la prensa por demás creo que ha informado sobre este hecho, han querido justificar y bueno, cada quien sabe y se hace responsable de las palabras que vierte. Yo en este momento solamente estoy cuestionando de que no debería romperse la cuarentena, de que si se está cometiendo un mal abuso y se está haciendo un mal abuso y uso de los bienes del Estado, lo mismo se vio y mucho peor todavía hemos visto en 14 años con el... Pero ahora hay una pandemia, hay una emergencia sanitaria y una crisis económica, senadora. Ahora sí. Es más agravado. Entonces aquí la reflexión es para el gobierno central, es decir que así como cometieron los errores, los mismos errores en otra hora, pues tenga cuidado de no cometer los mismos errores. Debería renunciar al ministro Murillo para usted. Debería renunciar a Murillo como algunos sectores de la población plantean. No, Murillo en su momento está haciendo y hizo un trabajo comprometido, absolutamente comprometido, porque bien también sabemos de que hay sectores de la población que por el tema político no quieren acatar la cuarentena y ponen en riesgo no solamente a su familia, sino ponen en riesgo a otras organizaciones sociales. Y cuando el ministro Murillo, que también ha sido senador y que en su momento sabe cómo se trabaja desde la Asamblea Legislativa y ahora sabe cómo se trabaja desde el Ejecutivo, está haciendo su trabajo. Habría que dejar hacer su trabajo a quienes están asumiendo una responsabilidad, una responsabilidad con el pueblo. Pero también hay que mencionar y hay que decir que algunos abusos no se pueden cometer. Senadora, por último, se solidariza con la diputada Pírola, que denunció que recibe amenazas por oponerse a los dichos de la diputada Torres, diciendo, al igual que usted, que ella no fue a sesionar. ¿Qué opinan respecto de esta amenaza que recibe la diputada? Mire, yo no conozco de la amenaza de la diputada Torres, pero yo siempre he valorado y he reconocido el trabajo valeroso que ha hecho la diputada Pírola, no solamente estos últimos cinco años, que son los que yo la conozco, sino que desde hace mucho ella es una líder, además es una líder de opinión en Cochabamba, la diputada es una persona que ha dado siempre por el país y además ha fiscalizado de manera responsable y coherente, ha hecho sus fiscalizaciones, entonces siempre le he mostrado mi solidaridad a la diputada Pírola, quien en este momento le mando un abrazo, un saludo en la distancia. No nos hemos podido encontrar en la asamblea, yo la he escuchado participar en la asamblea y seguramente ella también a mí. Y bueno, yo la saludo a través de este medio, muchas gracias. Y Norma, adelante, sigue adelante, pues así siempre nos han perseguido cuando hemos fiscalizado. Así que yo te pido fuerza, valentía y hay que seguir mirando hacia adelante y deseo que te vaya bien, protégete y desde aquí te mando todas las energías, mi cariño y mi respeto, Norma. Muchísimas gracias, senadora Gómez, un alivio y un gusto compartir con ella. Yo sí estoy fiscalizando porque tengo la obligación. ¿De dónde piensa que vienen las amenazas, diputada? Por lo que he escuchado de las palabras de Gina Torres, ha venido del Ministerio de Gobierno y seguramente también de parte de la señora senadora. No podría yo afirmar de dónde en sí, o digo, de la diputada. Pero sí, los cuestionamientos que me está haciendo directamente coinciden con las palabras que se ha vertido esta noche. Es algo muy grave que un parlamentario que quiere fiscalizar que es una de sus funciones sea amenazado. Siempre ha sido así, yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, yo me he vacunado contra eso y si me hacen cualquier cosa, Dios dispondrá. Yo solamente estoy en manos de Dios y simplemente voy a hacer mi trabajo hasta el final. Estamos transitoriamente hasta que se elija un nuevo gobierno constitucional y mientras Dios me dé fuerza para seguir haciendo lo que hago, lo voy a hacer. Y yo no miro porque los derechos humanos, las fiscalizaciones no tienen color político, tienen que hacerse a la derecha, a la izquierda, al centro, de donde venga la corrupción hay que combatir. Muchísimas gracias a ambas, muy amable. Yo le agradezco la gentileza, muy buenas tardes.